Vamos a continuar explicándoles paso a paso lo que es noticia en este momento. Esa historia que les hemos presentado el día de hoy no se queda ahí. Esa denuncia ha sido ampliada en las últimas horas. El director del CTI, Julián Quitana, también anunció una denuncia penal contra el almirante retirado de Chandía, director de inteligencia. En su cuenta de Twitter denunció supuestas presiones de subalternos de Chandía, lo responsabilizó inclusive de su integridad, de lo que le pueda pasar a él. Afirmó que su única relación con el Centro Democrático es su amistad de infancia con el congresista Eduard Rodríguez. A través de Twitter, el exdirector del CTI, Julián Quitana, manifestó que tiene en su poder las pruebas suficientes para sostener las denuncias contra el almirante Álvaro Echandía, director de inteligencia del gobierno. Radicaré ante la fiscalía denuncia en contra de Chandía. Voy con todas las pruebas, no me dejo a milanar. Diré la verdad como se debe. El exfuncionario, que era considerado la mano derecha del exfiscal Eduardo Montalegre, trinó que teme por su vida. Si me pasa algo a mí o a mi familia, hago responsable al almirante de Chandía. He recibido presiones de sus subalternos. Espero que no me pase lo mismo que al testigo del montaje del almirante Arango. Lo mataron días antes de declarar. En la Cámara de Representantes reposa este contrato, mediante el cual el exdirector del CTI, Julián Quintana, presta servicios de asesoría judicial a la comisión de acusación, de la cual hace parte el congresista del Centro Democrático, Eduard Rodríguez. No tengo contratos con el Centro Democrático. Mi única vinculación con el Centro Democrático es mi amigo, que conozco hace más de 16 años y estudiamos juntos, Eduard Rodríguez. Además, adjuntando esta carta sobre el caso Hacker, dijo que no tiene vínculos con Óscar Iván Zuluaga. La única vinculación que tengo con Óscar Iván Zuluaga fue la denuncia que puso en contra mía en la Corte Suprema. Y también señaló que tiene aprecio por la familia Santos. También tengo afinidad con la familia Santos. Mi mamá fue la secretaria privada de Enrique Santos por 25 años. Los aprecio. En otro trino, le pide a Echandía que hable sobre una cita en su casa. Que le explique al país Echandía por qué me citó a su casa y me subió por el ascensor de servicios, evitando que yo saliera en cámaras. Este último mensaje es bastante impactante, doctor Óscar Iván Zuluaga, porque él asegura que sí hizo esa visita, pero finalmente entró por un ascensor diferente al que entran cualquier tipo de visitante a la casa, según él, del almirante Zuluaga. Es que es muy delicado. Una visita de esas no puede existir a escasos días de la presentación del doctor Quintana ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál era el interés del almirante Echandía? Y mire si lo que él dice, que lo suben por un ascensor de servicios, es que quería ocultarlo. Por eso, si él, como el doctor Quintana dice que tiene y va a revelar todas las pruebas, pues es lo que permitirá establecer la claridad. Pero eso no es lógico. Que el director de una agencia nacional de inteligencia, a escasos días, invite a su apartamento para hablar sobre lo que iba a ser la diligencia que tendría que cumplir el doctor Julián Quintana ante la Corte Suprema de Justicia. Y eso crea una enorme sospecha sobre este modus operandi que ha tenido el almirante Echandía. No en este caso. Ya se ha dicho de tiempo atrás. Incluso hay un antecedente muy claro que fue con el almirante Arango Bache. Por más de 28 meses, batalló en los estrados judiciales para probar su inocencia. De ese largo periodo, 18 meses estuvo privado de su libertad. La investigación contra el oficial comenzó en junio del año 2007, cuando su nombre apareció en una investigación interna de la institución por narcotráfico. El origen de su proceso fue la supuesta venta de información clasificada a cárteles del narcotráfico. Quien fuera en ese entonces, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, aseguró que habían serios indicios de que el almirante estaba vinculado con una red infiltrada a favor del narcotráfico. La Fiscalía General de Colombia, cuyo titular era Mario Iguarán, documentó una a una de las pruebas y testimonios que habían en contra del oficial. Se trataba de este famoso recibo con huella de Arango Bache y su firma por concepto de un pago de 115 mil dólares por parte de un narcotraficante que se identificaba con una herradura como símbolo de su organización. Pues después de una exhaustiva investigación, la Fiscalía concluyó que era falsa la huella. Sin embargo, meses después, el máximo ente acusador profirió orden de captura contra Arango Bache por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y prevaricato. Sin embargo, se abstuvo frente al delito de enriquecimiento ilícito. Los cargos estuvieron sustentados en documentos y versiones de diferentes testigos que señalan que supuestamente el contralmirante había vendido cartas de navegación de embarcaciones dedicadas al control del tráfico de estupefacientes a presuntos narcotraficantes. Una a una, las pruebas presentadas en su contra fueron desmentidas por el propio contralmirante Bache, quien desde prisión sustentó en junio del año 2008 al programa La Noche que todo era parte de un montaje en su contra. ¿Usted sigue sosteniendo que esto es un montaje en su contra? Lo sigo sosteniendo y lo sostendré hasta el último día de mi vida. Es un montaje y se lo dije al fiscal general de la Nación cuando comenzó esto y la fiscalía no ha querido y no ha querido entender los argumentos que le he dado yo por intermedio de mi abogado. En aquella, su primera entrevista con la televisión colombiana luego de ser encarcelado, el contralmirante cuestionó que en uno de los audios que fue utilizado como prueba en su contra aparezca su nombre, así como el de otros oficiales, pero que él haya sido el único en ser privado de su libertad. Ahí habían mencionados algunos otros oficiales y en este momento yo estoy privado de la libertad y los otros oficiales no ha pasado nada porque en este momento la fiscalía no los ha llamado indagatorios. En medio del juicio terminó su periodo del fiscal general Mario Iguarán, salió el fiscal del caso y este pasó a manos de otro fiscal, Jesús Antonio Marín. El funcionario desestimó las pruebas presentadas por la fiscalía y dijo que no eran consistentes. El 3 de diciembre de 2009 Bachi fue declarado inocente por parte de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Pues precisamente quiero saludar al almirante Gabriel Arango Bache alto oficial de la Armada de Colombia en retiro. Él en su momento recibió unas fuertes acusaciones de hecho estuvo privado de la libertad durante más de un año acusado de haber participado en actividades de narcotráfico. Fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia que al mismo tiempo determinó que el almirante había sido víctima de un complot y también ordenó en ese entonces la investigación de también el almirante Álvaro Echandía inclusive del ministro de Defensa que en ese entonces era el hoy presidente Juan Manuel Santos. Almirante Gabriel Arango Bache y bienvenido al programa La Noche NTN24. Muchas gracias Jefferson. Buenas noches. Quiero preguntarle a usted que fue víctima de ese complot según la justicia colombiana según la Corte Suprema de Justicia ¿Quién es el director nacional de inteligencia en Colombia en este momento? El almirante retirado Álvaro Echandía. Mire, yo quiero hacer algunas precisiones al respecto. Tengo la sensación de que estamos viviendo en este momento exactamente aspectos exactamente iguales a los que se vivieron en el caso mío. Este tipo de actividades de inteligencia llevan por lo general unos parámetros que son iguales. Lo que estamos viendo hoy de infiltración en la campaña del doctor Óscar Iván Zuluaga que es un asunto supremamente grave tiene las mismas connotaciones que tuvo el caso mío. La inteligencia no va a entregar un asunto y va a decir yo lo entregué como pasó aquí. En el caso mío fue igual. Al doctor Iguarán le mostraron un recibo con una huella falsa mía y se desaparecieron. Y lógicamente que terminaron diciendo lo mismo que dice el doctor Lombana. El montaje lo hizo la fiscalía. No, señor. En el caso mío ni el montaje lo hizo la fiscalía ni en este caso tampoco creo yo que el montaje lo haya hecho la fiscalía. Aquí hay unos asuntos que hay que investigar profundamente porque se trata de una persona como lo decía el doctor Zuluaga el tercer cargo más importante de la fiscalía el doctor Quintana que no creo que haya dicho lo que dijo para tratar de meter al señor Echandía en algún tipo de problema. No, él lo que ha manifestado lo dijo claramente yo voy a decir la verdad a la corte. La pregunta que nos hacemos muchos colombianos es ¿cuál era el interés o el temor del señor Echandía de estar buscando al doctor Quintana antes de que fuera a la corte? ¿Por qué le habló de un puesto en la UIAF? ¿Qué tipo de relación podía tener él para ofrecer con el doctor Quintana para ofrecer ese puesto o para hablarle al respecto? Yo creo que ahí hay mucha tela por cortar y que se debe aclarar porque esto no puede quedar así. Almirante Gabriel Arangobachi ¿cuál es el poder que en ese momento tiene dentro del Estado colombiano el almirante retirado Álvaro Echandía? Esta entidad que es la Dirección Nacional de Inteligencia fue la entidad que reemplazó al DAS ya con muchas menos funciones dedicada única y exclusivamente a ser la inteligencia del Estado realmente el director de la Dirección Nacional de Inteligencia es el que le informa al presidente cualquier tipo de actividad ilegal que se pueda estar cometiendo en cualquier lugar del país y por cualquier persona no por eso podemos decir que no se chuce a la gente que no se esté escuchando como el mismo señor Echandía lo dijo una vez que ellos analizaban el espectro electromagnético eso es una palabra para enredar las cosas analizar el espectro electromagnético es escuchar a la gente esa es la persona que habla con el presidente o semanalmente o cada 15 días para darle la información lo que lo que a uno le extraña es que después de esa persona le entrega al fiscal general de la nación una información y sale y se va lógicamente que lo que está haciendo y hablándolo en el lenguaje coloquial es tira la piedra y esconde la mano eso fue lo que hicieron conmigo un recibo falso lo tiraron al ruedo y le dijeron a la fiscalía usted encárguese de él y mire lo que ocurrió 180 días le dice al señor fiscal mire esto no le decía que 180 días privado usted de la libertad de manera ilegal como lo constató la Corte Suprema de Justicia un caso que trabajamos aquí en el programa la noche y que como usted mismo lo recuerda evidenciamos esa cantidad de pruebas contradictorias que estaban siendo estudiadas por la fiscalía y que sirvieron previamente para esa acusación que usted recibió en su momento almirante Gabriel Arango Bachi para finalizar qué sucedió finalmente con esa orden que dio la Corte Suprema de Justicia en esa providencia en esa sentencia que finalmente terminó otorgándole a usted la libertad y ratificando su inocencia en esa sentencia si bien no recuerdo si mal no recuerdo se ordenaba la investigación de ese complot que aparentemente terminó a usted llevándolo a que le quitaran su libertad durante 180 días y ordenaban investigar no solamente al director nacional de inteligencia sino también al entonces ministro de defensa Juan Manuel Santos yo he estado pendiente de ese asunto pero se lo puedo confesar al país y a la opinión pública la investigación que ordenó la Corte contra en ese entonces el ministro Santos está desaparecida no se sabe qué pasó si hubo o no hubo investigación eso sería un asunto un aspecto para conocer las otras investigaciones fueron contra el almirante Barrera Guillermo Barrera y contra un capitán hoy almirante también Tobar Neira que fueron archivadas no hace mucho hace dos tres meses se le dijo al vicefiscal Perdomo mire lo dijo la fiscal porque el mismo preguntó hay pruebas que puedan conllevar a que se siga la investigación y la fiscal le dijo que sí sin embargo hace aproximadamente dos o tres meses el vicefiscal Perdomo archivó la investigación nuevamente hay un testigo que asesinaron desafortunadamente en Barranquilla hace tres años y hay uno un testigo falso que está preso y otro que lo están buscando el CTI entonces eso fue una serie de falsedades que me hacen llevar a mí que es muy similar a lo que estamos viviendo ahora y a la infiltración que vivió la campaña del doctor Zuluaga la inteligencia nunca deja rastro nunca deja rastro la inteligencia tira la prueba y se aparta pues señor Gabriel Arangobachi le agradezco el tiempo que usted nos ha concedido almirante alto oficial de la Armada de Colombia por supuesto por este concepto porque como usted mismo lo ha dicho en su momento fue víctima de un complot que venció finalmente la Corte Suprema de Justicia muchas gracias por haber estado con nosotros con mucho gusto vamos a hacer una segunda pausa comerciales cuando regresemos estaremos con el vicepresidente de Colombia Francisco Santos quien también en las últimas horas ha asegurado que también fue víctima de este tipo de seguimiento según lo ha dicho otro de los testigos que ha hablado con noticias RCN en las últimas horas una entrevista exclusiva que también les estaremos mostrando después de esta primera pausa vamos a comerciales y regresamos a la parte final de este programa La Noche Ya regresamos con La Noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!